¡Muy buenos días! Bienvenidos al canal y, como lo prometido es deuda, pues aquí estamos. Un vídeo a media mañana y un vídeo para la media tarde, para que nos dé tiempo a ver las cosas, para ir controlando el día y para ir viendo qué realmente está pasando. ¿Lo pedís? Pues lo tenéis, ya está. La comunidad es la que manda. Bien, pues de momento un buen movimiento de microescape de Bitcoin al alza. Hay que esperar a ver cómo reaccionan los mercados a la apertura de Estados Unidos. De momento, SP500, DAX y hasta el IBEX están en positivo. Así que comenzamos la semana bastante, bastante bien. Pero claro, es festivo en Estados Unidos. Vamos a ver cómo se desarrolla y qué pasa mañana. Así que, ¡comenzamos! Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, porque si no te vas a perder cosas muy chulas y dinerito, dinerito, que es para lo que estamos aquí. Bueno, pues como decía en la introducción, el SP500, subiendo, positivo, es una barbaridad, pero un 0,22%. Para el SP500 es un mundo, no es el mundo de las criptomonedas, es otra cosa. Bueno, ya veremos cómo abre después NASDAQ y Nueva York, luego por la tarde. IBEX. IBEX. Bueno, esto está aquí que puede decir una cosa, pero 0,17%, ¿vale? O sea que bueno, eso es positivo. Y más importante, el DAX, 0,60%. 0,60%, que dentro de esta carrera de hinchado de mercados, igual, pues sigue también como el resto. Para arriba, para arriba, para arriba, hasta que meta el pepinazo para abajo, que llegará el momento en que lo meta. O sea, no es que yo, porque me guste más el mundo cripto, lo haga aposta o como hacen otros, para que creas más en las cripto y menos en la bolsa. No, no, a ver, que todos son valores, en todos se gana dinero, a mí me da igual una cosa que otra, lo importante es que de dinero, ¿vale? Ya está, esto es la realidad. Ahora, es que los precios de las empresas no son realistas. O sea, hay paro, hay pandemia, hay un montón de cosas, economías negativas, y sin embargo, las bolsas, los índices subiendo como están subiendo, por algún lado van a reventar. Cuando se deje de imprimir billetes y digan, eh, hasta aquí hemos llegado, hay que compensar un poquito toda esta inflación, cortando el grifo, subiendo los tipos de interés, vamos a llorar mucho. Así que hay que prepararse para eso. Una buena forma de prepararse, ¿cuál es? Coño, pues entrar en valores que sean deflacionarios. ¿Como quién? Como Bitcoin. ¿Eso quiere decir que el precio de Bitcoin no caerá cuando las bolsas caigan? No. Va a caer cuando las bolsas caigan. Seguro, porque el dinero es miedoso y sale, y la gente lo que busca es liquidez. Ahora, cada vez más gente entiende que estar en Bitcoin es tener liquidez y es salvaguardar esto. ¿Vale? ¿Que todavía a día de hoy no es de positivo de valor? No. Porque no tiene la estabilidad. ¿Pero que llegará el día en que lo sea? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Veremos a ver. Así que, en base a eso, vamos a ver cómo está Bitcoin. Bueno, estamos en una hora. Este escape a la alza. ¿Vale? ¿Qué hizo anoche? Muy bien. Y luego, pues, nos está haciendo posiblemente, para hacernos, ¡pam! Un Bar Simpson. Yo es lo que creo. ¿Vale? Por cómo se mueve, por dónde estamos, por cómo estamos. Nos puede hacer bien un Bar Simpson o bien irse a la parte de abajo de este canal. ¿Vale? Que recordar que ayer... Así no. Vamos a quitar a este. ¿Vale? Recordar que ayer estábamos viendo que este canal... ¿Vale? Es este, el amplio. Luego tenemos, a mitad de canal, este que está haciendo. ¿Vale? Guay. Y luego tenemos los picos inferiores. Vamos a ver si no deja verlo aquí. Aquí. Los picos inferiores entre este punto y este punto. ¿Vale? Que van más o menos paralelos al resto. La cosa no sea una cuestión de figuras exactamente paralelas, rectangulares y triangulares, porque no es así. ¿Vale? Todo tiene un margen. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un margen. Bien, aquí tenemos el principal. Y aquí tenemos el medio canal, que es en el que estamos jugando. Lo que decíamos, si salta, si salta del medio canal al canal superior, pues nos iríamos a la zona de 54.000 y pico, 55.000. ¿Vale? Si no, pues posiblemente, es posible que todavía necesite otra caída, más o menos, a la zona que seguimos acumulando dentro de la zona principal de acumulación. Y para luego salir con más fuerza, o quién sabe, ande. Ya veremos. Bien, en cuanto al resto. Ethereum, muy bien. Fijaros cómo en cuatro horas está intentando ir a cerrar una vela de cuatro horas, que acabamos de empezar, por encima, primero de estas anteriores y de esta máxima anterior. Importante un cierre por ahí, porque sí que le daría un pequeño impulso interesante. Tenemos también por ahí, bueno, Litecoin, que está de maravilla en todos los aspectos, esto es contra Bitcoin, pero me interesaba venir aquí a pares contra el US$. UES no, IUS, si digo es, si no sería USD. Bueno, aquí lo tenemos, Cardano, Cardano que estáis preguntando, estamos dentro, estamos fuera, ¿qué hacemos? ¿qué no hacemos? Bueno, cada uno que haga lo que quiera. Aquí, esto es lo que tienen estas cosas. Cardano está, igual, en una zona ha empezado a lateralizar, está acumulando, lleva desde este máximo 23 de agosto a día de hoy, 6 de septiembre, ya dos semanitas, acumulando en la zona. Y en cualquier momento, está cargando el tirachinas, ¿vale? Pa, 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 porque si os fijáis, estamos en el mismo precio, ¿vale? Que cuando empezamos esa lateralización, pero, fijaros, ¿dónde estaba aquí? Y estamos en cuatro horas, ¿dónde estaba aquí el RSI y dónde está ahora? Es decir, en cualquier momento puede meter otro latigazo y el precio irse muy a la alza. O sea, objetivo 3, 3.20, sí, es bastante sencillo, ¿vale? El 3.20 que lo pueda coger. Mañana, o sea, es día 6 hasta el día 12, todavía nos queda una semana de margen, con lo cual, poco más creo que vaya a lateralizar. Yo creo que tiene que pegarle el latigazo, a no ser que ya se quede una semana aquí más acumulando, esperando a ver que salgan bien los contratos inteligentes dentro de la cadena. No sé si hay alguna noticia al respecto, ya sabéis que yo para eso no soy demasiado bueno. Leo pocas noticias, creo que eso es algo que tiene que hacer cada uno. A mí me gusta el técnico. Entonces, bueno, de momento, bien por Cardano, haciendo movimientos como debe. Y recordad que todo esto que sea lateralizar, ¿vale? O están mínimos que van ascendiendo, máximos que, bueno, al cierre, sí, ascendió, ascendió, ascendió. Todo esto es seguir lateral alcista, lateral subidista, como dice mi nieta, ¿vale? Está, no deja de ser una corrección, ¿vale? Acumular en una zona lateral es también una corrección, recordad esto, es importante. BNB, BNB, otra de las protagonistas, que está todo el mundo ahí al alza. Cuidado con BNB, ¿vale? Depende de cómo vengan las noticias, de cómo vengan las cosas. Hemos hecho subida, aquí tenemos una, podemos tener una M, ¿vale? Y puede hacer una caída en la zona de 400 y pico. Vale, pero esto sería, si no supera lo que tiene que superar, y va a, porque aquí tiene una zona de resistencia, ¿vale? Todo esto donde está intentando pegarse, todo este margen, ¿vale? Es una resistencia, fue un apoyo importante, subió, volvió a apoyarse, aquí hizo este doble suelo, más o menos, sí, es un doble suelo. Entonces, igual que aquí hizo esta W, aquí puede hacer una M. Entonces, bueno, es lo que no queremos, lo que no deseamos, con lo cual, esto es un apoyo y seguir. Que tenga fuerza, que el mercado deje y que siga. Yo creo que sí, las cosas como son. Pero aviso siempre de las dos circunstancias que se puedan dar. Pero yo creo que saldrá al alza. De momento, bueno, Doge está ahí un poquito, poca pérdida, 5% en Luna, pero claro, después de la vela de ayer, pues bueno, está aquí en la zona lateral, tonto, está haciendo una bandera, así que dejarla tranquila. Bueno, library keys que siguen bajando. Farm, un 1%, que después de los latigazos que he metido, pues está haciendo una super mega bandera, ¿vale? Si lo veis, porque claro, es que estas cosas que tienen tan poquito histórico, pues que, ¿qué le vamos a pedir? Pues que no sabemos exactamente cómo puede, ¿vale? En cualquier momento tiene que salir de ese rango que hay ahí, ¿vale? En el momento de rompa, yo creo, yo creo que por lo que hemos estado viendo debería de ser al alza, ¿vale? Ha cogido subidón, caída, subidón, caída, subidón, caída, subidón, caída, cada vez más estrecha, ahora que le tocará, pienso, pienso, que por lo que he estado viendo y oído, que al alza, y también que le deje el mercado, si el mercado de repente ahora Bitcoin hace una corrección, pues todas estas van a corregir, esto es así. Algunas, sí que darán alguna sorpresa, y bueno, el resto de las caídas son muy pequeñitas, de momento al principio del día. Interesante, Rose, ¡eh! Buenas noticias, ¿eh? Señores del canal VIP, que yo sé que alguno y alguna tiene Rose, y muy bien, muy bien, que ya vayáis quitando paja, no quiere decir que el proyecto sea malo, lo paja es un proyecto nuevo, tiene que buscar una estabilidad, un punto, y bien, está, fijaros, ¿eh? ¿Dónde se ha ido? Se ha ido to the moon, así que muy bien, que fuera, y cuando ya corrija, pues ya veremos otro punto de entrada. Tened en cuenta que ahí tiene, veis este máximo y este mínimo, hasta este, todo eso es un escalón, una zona completa de soporte, que posteriormente vamos a ponérsela, ¿vale? Más o menos desde aquí, ahí, ahí, vamos a darle aquí, una zona bastante amplia, ¿vale? de soporte, vamos a, vamos a decirle, ¿dónde coño está? Ah, vale, vamos a decirle que, señor, usted es una zona de soporte, soportenos, y pues cualquier caída en esta zona, luego tenemos otros pequeños soportes, como tenemos este aquí, también lo vamos a dibujar, entonces dibujamos por un lado este como soporte, y este como zona de soporte, en el cual, pues bueno, cualquier caída, si pierde este, cualquier caída aquí, y luego lateralización aquí para seguir subiendo, sería muy, muy, muy bueno. Con lo cual, ¿qué haría yo si tuviera que dejar compras, porque quisiera Rouse, y me gusta Rouse, y voy a hacer compras en Rouse? Pues una compra, dos compras en 15, 7, y tercera compra en 14, 3, aproximadamente, ¿vale? Habría que ver luego cómo evoluciona. 1, 2 y 3, la picadora Molinex, y después ya para arriba. Eso es que tener paciencia, hay que marcarla y decir, ¡pum! Rouse, vamos a ver si trabajamos contigo en un futuro muy cercano, y en una galaxia muy, muy lejana. OMG, Mystic Go, muy bien, vaya la actividad que está metiendo, importante, el que metió ayer, me sorprende que esté pegando Omisego, el de hoy. OMG, oh my god. Perp, muy bien, Perp está haciendo lo suyo, o sea, es tremendo, tremendo el canal que tiene abierto, sigue respetándolo, mientras no pierda... mientras no pierda este canal, que yo creo que lo va a perder, y no creo que tarde demasiado en perderlo, ¿vale? Tiene uno muy similar desde aquí, que sigue funcionando, ¿vale? Es decir, lo podemos estirar hasta aquí, no hay ningún problema, ¿vale? Pero que... Vamos a ajustarlo, es que tampoco me gusta ajustarlos tanto, pero bueno. En cualquier momento lo perderá, ¿vale? No hay más tutía. Para ver cómo y cuándo lo va a perder, fijaros. Más o menos... Joder, no me deja, tenemos ahí demasiado cuerpo. Bueno, aquí. Vamos a 1, 2 y 3. ¿Veis que toca aquí, toca aquí, toca aquí, toca en esta, y toca aquí en dos. Mejor que toque, cuanto más toque, mejor. Entonces posiblemente toque aquí. Si el canal, si consigue tirar más acero, ya es que aquí tenemos una subida importantísima, ¿vale? Que vino este día. Puede ser que el objetivo sea ese y no se lo haya marcado antes. Pero bueno, sea como fuere, no importa. Importante. Si en algún momento, ¿vale? Si en algún momento vemos que no llega... A ver, quiero probar una cosa. Sí, más o menos ahí sería más adecuado, aunque se salte este. Pero... Ahí. Vemos que no llega, ¿vale? Y se queda por aquí y vuelve a caer. Posiblemente caiga un poquito hacia abajo a la zona de aquí. La de 18.12. Vamos a marcarla también. Porque son las estructuras del precio que muchas veces no las vemos, no nos fijamos. Yo os voy soltando estas perlitas, ¿vale? Para que la gente que ve el canal, muchas gracias por suscribirte, vayáis viendo cosas. Si tenemos un canal paralelo, ¿vale? O casi cuña. Es que esto, claro, tiene una forma un poco rara, depende de cómo la pongas. Y vemos que no llega. Cuando vuelva a caer aquí es probable que lo pierda. Puede perder un poco y recuperarlo, pero lo normal, vamos a verlo, es que venga, haga algo así. Pierda, intente volver a recuperarlo y se nos venga hasta ahí, ¿vale? Si no puede, si puede y llega hasta arriba, pues nada, luego le tocará un apoyo abajo, luego otro apoyo arriba, así. Pero yo hablo de si no puede con él, ¿vale? Más o menos es el dibujo que suele hacer. Pero si puede, cojo, luego seguirá un canal que seguirá funcionando y seguirá trabajando. Bueno, los cortos de Bitcoin bajando aquí un 9%, no es mucho, pero está bien que se mantengan aquí. ¿Veis que es como están aquí lateral descendiendo poco a poco? Eso es muy bueno para la estabilidad en la subida y poquito a poquito se va a ir rascando. Yo soy mucho más partidario de estas subidas bien consolidadas, que cada zona se vayan haciendo sus banderitas y todo vaya bien, que haya zonas de consolidación y sobre todo, veis que esto, en una hora, vamos a ponerlo mejor aquí, ¿vale? Todo esto que se consolide correctamente, incluso si caemos un poco, hasta incluso los 45, ¿vale? Para mí ahora mismo los 45 es la zona de soporte, por eso la tengo marcada como soporte, o al poner mi soporte, pues es lo ideal, ¿no? Ahora bajamos un poquito, lo volvemos a subir, nos da tiempo a hacer cortos, algún larguito, alguna tontería. Poco multiplicador, ya sabéis que yo ni recomiendo ni quiero recomendar nada, pero si el que esté en futuro es cuidado. O poca cantidad con mucho multiplicador o más cantidad con un multiplicador muy, muy bajito. Por seguridad, es que hay que salvaguardar, o sea, una de las batallas, la batalla principal que hay en este mundo ahora mismo, la batalla de los planetas, es mantener nuestro Bitcoin como poco y poder acumular más. Entonces, si lo perdemos en futuros, jodó, ¿vale? Por eso el equilibrio de las carteras, muy importante. Bien, a lo mejor libero una lección de equilibrio del curso para que la vea todo el mundo, se vea cómo son las lecciones del curso y, oye, pues a lo mejor aprendéis algo todos. La libero ahí para que todo el mundo la pueda ver y si alguien quiere, pues que sepáis, ¿no? Cómo son las lecciones. Pero bueno, eso será en un futuro más adelante. Vale, pues estamos viendo esto de Bitcoin. Vale, bueno. Vamos a ver los shorts. SNX, no, ya, bueno, ya es un de 4%. ANKR, ¿vale? Que decíamos que sí que podía tirar hacia arriba. Efectivamente, él sigue su camino. Está en una zona en la que tiene que hacer una pequeña bandera para luego seguir, ¿vale? Si sigue el esquema, que han seguido todas, que es el que está trabajando. TLM, muy bien, porque se está recuperando un poquito más. Ayer y antes de ayer hizo dos amagos muy buenos. Y ahora a ver si puede llegar a estos máximos que tiene. ¿Vale? Este de aquí, vamos a marcárselo, porque es su resistencia actual. ¿Vale? Yo creo que sí, que va a llegar perfectamente. Está haciendo una especie de, bueno, está acumulando, pero ahora ya ha empezado con mínimos y máximos ascendentes. Entonces, el siguiente seguramente va a cruzar los 0.3686 y lo pasará. Es lo que yo creo. Tiene fuerza suficiente, es lo que está haciendo, recuperando fuerza y acumulando dinerito en la zona. Así que, ahora con un pequeño impulso, ¡pam! Importante, fijaros en el volumen. Veis cómo ha ido bajando poco a poco. A ver si hoy, que empiece a subir, consigue romper esa mala racha de volumen que está teniendo. Un poquito, ¿vale? Con que la rompa un poquito a niveles de estas zonas, ¿vale? Aunque sean las zonas más bajas anteriores. Pero es lo que le hace falta, ¿vale? Habrá una ruptura en el tema del volumen que le dé un toquecito y que haga una llamada también a los bots, ¿no? Que eso es importante. Vamos a ponerlo aquí como resistencia. Bueno, pues a ver ahora si conseguimos que la base. Que yo creo que sí. Bueno, Alfa, FED, es que creo que no me habéis hecho ninguna petición, ¿no? Audio, muy bien hoy también. ¿Vale? Segundo día consecutivo. Bueno, después de estos tres días, tuvo una paradiña ahí, en la zona que teníamos aquí de soporte. Y a partir de ahí, hacia arriba. Que siga así. Y, oye, pues este es un soporte pequeñito. Ya sé que es un soporte pequeñito, pero es un soporte. Entonces, bueno, se apoyó en él, se apoyó en él y ahora sigue su caminito. Lo suyo es que se venga a los 3.20, ¿vale? Que va a venir. Pero vamos a ver que el mercado también le deje. Pocaleche más. Bueno, contra Bitcoin. Tenemos por aquí... Aquí. Contra Bitcoin. Pares Bitcoin. Vamos a ver el porcentaje de cambio que tenemos por aquí. PBT, OVR, Web. Este es el Rapid Ether. El Ether envuelto, este de las narices. APPC, perdiendo un 3%. Bueno, normal. Fijaros la estructura que decíamos, ¿vale? Que ya está funcionando en USDT. Que básicamente está funcionando también en Bitcoin. Tenemos a punto del cruce la media de 50 con la de 100. Esto tiene que ir a la media de 200 y pasarlo, ¿vale? Buscar las que todavía no lo han hecho porque lo irán haciendo todas una a una. Y al final se tiene que venir a esta zona, ¿vale? Después de la vela grande, las dos velas siguientes. Aquí, a la zona de 274, por ejemplo. Y que ya es bastante en APP Coins. Que a lo mejor APP Coins no es de las mejores para hacerlo. Pues sí, porque como todavía no lo ha hecho, significa que es más débil. ¿Vale? Aquí también podemos apuntar qué monedas son más débiles y qué monedas son más fuertes. Y en este caso, APP Coins está demostrando que es más débil. Cuando el mercado tira, ¿vale? Como pasó aquí, la tirada del mercado. Muy bien. Pero en el momento que el mercado lateraliza un poco, se ha hundido. Incluso ya está el mercado subiendo y no ha hecho la misma subida que el resto. Con lo cual, está más floja. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me la pongo algo flojo así, que no me mola. Pues he morado. Y ya está. Y le vamos a ir poniendo moredito a todas las que no molan. A todo lo flojo. Bueno, lo tengo. Tenemos GAT. Y luego ya las pérdidas son pequeñitas. Tampoco es nada del otro mundo. Beneficios, por otro lado. CDT. Blocks. Vamos. O sea, brutal. Aquí nos dio una idea de dónde quería ir. Una buena corrección. Y RACATAS. Vamos a ver que el volumen la acompaña. Pues el volumen la acompaña. No va a hacer absolutamente nada. Y bueno, pues tenemos aquí Ava Rose. Haciendo lo propio igual que contra el dólar. ARK OMEG. Oh my God, digo yo. O MISIGO. 11% contra Bitcoin. One. Muy bien, One. One Chain. Que va haciendo una... Esto es una banderita de osos. Pero ¿veis la estructura? Otra vez nuevamente la tenemos aquí repetida. Tenemos ahí... Eso que todavía no ha hecho el cruce. Está a punto de hacer el cruce de 50 con 100. También ya ha llegado a la de 200 y la está pasando. Tiene que llegar a estos puntos. ¿Vale? A 2.723 aproximadamente. Ahí a volver a hacer banderita para seguir subiendo si el mercado sigue y continúa como está. Es súper importante, de verdad. Bueno, esto ya pasó lo suyo. Además estaba en otra onda. Dentro de lo que estamos viendo. Los cortos bajando. X, V, S. Mira, X, V, S. Igual. ¿Vale? Cruce. Ahora tendría que haber llegado ya a la de 200 y empezar a pasarla igual que todas. ¿Vale? Entonces llegará. Con lo cual en todas estas estaciones de imagen. Cómodo. Igual. ¿Veis? Mismo patrón. Línea de 50 a punto de cruzarse y tiene que llegar a la de 200 y pasarla. Lo que pasa es que, bueno, tiene un dibujo un poco diferente, pero no importa. Al final, más o menos, todas. Otra. Exactamente igual. Está pasando todavía la de 100. Fijaros. ¿Vale? Pero claro, hay diferencia entre las flojas y las que no son flojas. ¿Vale? Bueno, ICP es que, claro, no tiene tanto histórico. Está ahí sufriendo un poquito. A ver si consigue salir adelante. Wabi. Tres cuartas de lo mismo. ¿Veis que Wabi ya está yendo a por la de 200? Está un poquito más avanzadita que otras que todavía no han llegado. Pues eso. Wabi irá a por la de 200, se aquí tonteará y la pasará. ¿Vale? Es un poco toda la idea que hay en el mercado. Aquí tenéis otro mismo ejemplo. Ya ha tocado, ha hecho casi el primer toque a la de 200. AVAX. Bueno, AVAX ya está en otro rollo. GTO está en otro rollo también. Everex. Tres cuartas de lo mismo. Ha intentado ir muy rápido. Le echó y ahora vuelve otra vez a la carga. Cruce y a por la de 200. O sea, es que el mercado está así. Aquí ya lo pasó. Ya ha pasado a la de 200, se ha apoyado en ella, está tonteándone y saldrá a la alza. Porque ya le viene el cruce. ¿Vale? Jodo. Es que os enseño esto para que veáis que el mercado, a ver, tiene mucha dificultad leerlo. ¿Vale? Pero una vez que lo lee sí que va todo bien. Que por eso os lo he enseñado en el curso. La cosa cambia bastante. Entonces, ¿veis aquí el objetivo? ¿Vale? De 2.500. Vemos que ya se ha pasado. Ahora irá por la de 200. Se van a encontrar más o menos en la zona de 2.230. Y luego la pasará y seguirá su camino hasta esa zona de los 2.570. Vende el cruce y está todo muy, muy, muy similar. Fijaros, Iota, Iota, que vuelve nuevamente después de la corrección que hizo ayer a tirar alza. Yo creo que tiene que llegar a estos máximos anteriores. Inclusive pasarlo y hacer una banderita. Pero bueno, lo ideal es que en vez de volverse muy loco como pasó aquí, pues que en esta zona empiece a hacer ya la banderita hacia arriba. Que nos haga una banderita aproximadamente. Pues mira, de aquí a aquí estaría bastante... Joder. Por Dios. De aquí. Aquí. ¿Vale? Que nos haga la banderita. ¿Vale? Pues en esta zona. Queda aquí así. Haciendo su tontuna. Algo así. ¿Vale? Sería lo ideal para luego intentar atacar esta zona, pasarla y apoyarse y luego ya seguir. Es decir, una gran zona de acumulación en la que decimos, joder, está muy vertical. Aquí tontea un poco. Aquí pasa un poco y lateraliza y ya luego sigue. Y entonces hace una gran zona de acumulación desde este momento hasta el momento en el que vuelve a romper al alza. Es lo ideal, ¿vale? Ya veremos qué narices es lo que hace o lo que quiere hacer o lo que el mercado le permite hacer. Y bueno, a partir de aquí ya sabéis que las cosas por debajo del 5% pues tampoco vale la pena ver lo que hay. Porque estamos en un mercado en el que ganamos mucho más y que queremos mucho más. Y si tengo 100 pavetes porque soy pobre pues gano 5 y eso mola un huevo. Así que no digo más. Esta tarde veremos a ver cómo ha ido el mercado, qué podemos esperar de la noche. Y como digo siempre, invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!